¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Tenemos spoilers, ¿vale? Han filtrado el perro, el perro exo que se lleva esperando desde que se encontró en los triunfos. Ha sido filtrado, ¿vale? Podemos ver cómo es. Tío, la pena que extrae los archivos del juego son unos cracks y Bungie es de lo peor escondiendo este tipo de cosas. ¿Sabes? No es que le esté echando la culpa a Bungie. Técnicamente, la culpa es del motor del juego, ¿vale? Que les impide hacer las cosas de forma que sea más difícil que las encuentren, ¿vale? Les cuesta esconder este tipo de cosas y requeriría mucho trabajo. En cualquier caso, se ha encontrado, ¿vale? Sabíamos que iba a haber uno. Ahora puedes verlo o puede que no. Lo dejaré para el final del vídeo por si no quieres spoilearte de eso. Pero, esto primero es importante. Han encontrado exos muertos, pero no en cualquier parte. En la estación serafín, pero no en cualquier dificultad, solo en la legendaria. Son cadáveres exo-legendarios. En fin, aquí tenéis la imagen, ¿vale? Tenemos un par de ellos, seguramente haya más. Ya me dejaréis en los comentarios si habéis encontrado más o menos. Este lugar, probablemente algunos lo reconozcáis, ¿vale? Hay un apartado de estos conductos de ventilaciones en los que terminas en este camino sin salida. Y probablemente muchos hayáis pensado que era algo raro. O sea, yo personalmente lo vi algo raro. En plan, luego dije, ah, igual lo han hecho como para liar un poco, para hacerlo un poco más rollo laberinto. Aunque, si no tiene nada de laberinto eso. Así que lo vi raro y, ahora sí, parece que tiene sentido. Aparentemente habrá hoy un cuerpo exo. Ahora, aquí tenéis otro, por cierto. Esto es en la sala donde los lásers y eso. Ahora, estos cadáveres exo probablemente tengan algo que ver con las aventuras de los catalizadores. Por lo que vimos en los pasos, no parece precisamente que tenga que ver con eso. Aunque hay algo que sí que vimos en los pasos de la aventura, que era como que teníamos que buscar un tipo de llave o similar durante esta misión para avanzar con los catalizadores. Así que es posible que estos exos sean la clave de ello, ¿vale? Que cada una de las semanas, en cada una de las aventuras, hay que buscar uno de estos exos. Como os digo, han encontrado dos por ahora. Uno en esta sala y otro aquí arriba. Seguramente el resto también, solo que no los han reportado del mismo modo. Y como os digo, solo en la dificultad legendaria. ¿Vale? Y tenemos que... O sea, suponemos que eso, que pueden tener que ver con el catalizador. Porque si no, ¿con qué otra cosa? Así que en cualquier caso. Ahora no se puede interactuar con ellos, si os lo preguntáis. Todavía no se puede hacer nada. Pero pues por eso creemos que pueda tener que ver con los catalizadores. O sea, por los catalizadores o no, por algo están ahí en la dificultad legendaria en particular. Así que cuando se pueda hacer algo con ellos, os mantendré informados. Luego, aquí tenéis, esto simplemente un poco de nostalgia. O sea, en nostalgia, esto es nuevo, por cierto. ¿Vale? Han encontrado un área completamente sin usar. Es decir, no se había descubierto todavía. Es completamente nueva técnicamente para nosotros, porque no lo habíamos visto en Nessus. ¿Y por qué digo nostalgia? Pues porque durante la beta de Destiny 2 no parábamos de hacer esto. No parábamos de glitcharnos en el mapa, encontrar zonas nuevas. Y no sé si vosotros estuvieseis en la beta. Seguramente algunos sí. Y seguramente recuerda este tipo de cosas. Tío, pasamos muchísimo tiempo en Nessus, investigando y teorizando a ver qué ocurriría más adelante. En fin, un poco de nostalgia, lo tenéis, shoutouts, algo tenéis su canal abajo en la descripción. ¿Vale? No es que haya encontrado nada en plan raro, ¿sabes? Ni de esto. En términos de descubrimientos y eso, pero bueno, es una zona ahí secreta. Y me ha traído recuerdos de eso de la beta. Simplemente por recordaros la beta. Y ahora, sí, vamos a pasar al pinche perro exo. ¿Vale? Si no queréis spoilers, ya había avisado. Alguien que avisa a los traidores. Vamos allá. Aquí lo tenéis. Tenemos otro ángulo del pinche perro, aunque no vas a ver mucho más. Aquí está. ¿Vale? Como veis, tiene esto, que parece ser una lengua. Da la impresión de que es una lengua, lo cual es gracioso. Ahora tenemos esta pantalla aquí, que muestra el estado del perro, supongo. Y, como os mencioné, el otro día tiene su propia misión. Aquí tenéis el otro ángulo, en el que lo muestra un poco más de cerca. Creo que esto queda claro que es una lengua. En fin, bastante gracioso. Ahora os muestro un poco la misión. El otro día pasamos más al detalle, por si queréis verlo. En cualquier caso, se han filtrado más cosas y os recomiendo no ver nada. No ver nada más de lo que se ha filtrado. ¿Vale? No se han filtrado precisamente imágenes. Se ha filtrado texto. Se ha filtrado, creo que una cinemática. Sí, se ha filtrado una cinemática y otras cosas. Y no os recomiendo verlas. ¿Vale? Porque en este caso es algo serio. ¿Vale? Os puedo asegurar que el final de esta temporada va a ser hardcore. Va a estar muy interesante. ¿Vale? Y por eso mismo este tipo de filtraciones no creo que merezcan la pena. Es posible que haya un solo vídeo cubriendo todas las que hay. Porque es que hay muchísimas. No solo de esta temporada, sino de otra serie de cosas. ¿Vale? Y simplemente por quitarnos las de encima. Aquellos que tengáis curiosidad. Ya con avisos, lógicamente. En cualquier caso, os recomiendo no hacerlo. ¿Vale? Porque básicamente va a ser un boom. 100% entrarás de una forma u otra cuando ocurra. Y recomiendo que estéis ahí al menos para el final de la temporada. Al menos. Aunque esta me parece que ya ha demostrado que es mejor que la anterior. Está bastante más interesante. Interesante ver el reflejo este aquí. No sé si os habéis fijado. Parecen árboles, nubes y demás. Pero ahora sí vamos a mostrar rápidamente la misión. Shoutout a Froggy por descubrir esto. ¿Vale? Fue gracias a él que nos enteramos de este tipo de cosas. Y no sé si os habéis fijado. Ahí tenemos las huellas del perro. Básicamente hay un área increíblemente extensa. ¿Vale? Que demuestra que el perro tendrá como su propia misión. O un desafío. O algo. ¿Vale? Es decir, hay un área increíblemente grande. El perro tiene dos triunfos. Uno de ellos es encontrarlo. El otro es acariciarlo. Bueno. En el CLM. Cuando lleguen las semanas finales. Es decir, que nos lo llevaremos al CLM. En fin. El otro día hice un vídeo más dedicado sobre este área. ¿Vale? Analizándola un poco. Pensando cómo puede tomar lugar la misión. ¿Vale? En este caso pues parece que habrá que perseguir o demás. Y como os dije también. Había quien pensaba que quizás tiene que ver con la puerta de los 50 drones. Aunque esta misión y este evento, ¿no? Lo del perro. Creo que es algo que probablemente Bungie quiera que todo el mundo experimente. ¿Vale? Dudo que lo hayan puesto detrás de los 50 drones. Porque es un palo ir a por los 50. Solo para esto. ¿Sabes? Bueno. Solo para esto. Merece la pena. ¿No? Pero ya lo entendéis. Probablemente se desbloquee uno de las próximas semanas. Y en cualquier caso está genial. ¿Vale? Ya os informaré cuando ya esté disponible. ¿Vale? Pero se ve muy interesante. Parece que hay múltiples de esos teletransportadores que están ocultos. O más o menos ocultos. Aquí en esta misión. Y que te hacen volver al principio. Básicamente hay que encontrar como el camino verdadero. ¿No? El camino correcto. En fin. Estará interesante. Y cuando esté disponible. Lógicamente la compartiré con vosotros. Por ahora. Decidme qué os parece todo esto. Decidme también qué onda con los exos muertos. Si habéis encontrado cualquier otro. O habéis hecho algo con ellos. Por ahora. No se puede hacer nada. Que sepamos. No se puede interactuar cuando te acercas. Pero ya me diréis. Dicho eso. Bendiciones. Buen día. Mejor fin de semana. Mira a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Véis a verlo. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo.